Usen el arma contra aquellos delincuentes que pretendan someter a la Policía Nacional. Con esta frase el presidente Guillermo Lazo mostró su respaldo a cientos de uniformados de las Fuerzas del Orden que realizaban operaciones de de control en el Cantón Durán. El primer mandatario junto con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nelson Proaño, durante las acciones de de control dirigieron y verificaron la intervención en una ciudad que tiene más de 60 días en estado de excepción. Queridos soldados y queridos policías, de su valentía, de su decisión, depende vencer a este enemigo que en el territorio del Cantón Durán pretenden tener un control absoluto. En esta misma intervención se confirmó la presencia de más de mil agentes que patrullarán todas las zonas de Durán. Esto con la finalidad de acabar con la imparable violencia que registra este Cantón. La disposición es hacer desde este puesto de mando unificado acciones contundentes entre Fuerzas Armadas y Policía. Tenemos toda la logística, vehículos blindados, estamos con patrullaje aéreo, patrullaje marítimo. Y los resultados fueron inmediatos. En uno de los controles dispuestos en la vía Durán Tambo, la policía capturó a cinco personas, presuntamente integrantes de un grupo delictivo. En poder de los aprendidos, encontró nueve armas de fuego, seis explosivos, seis chalecos antibalas y varios cartuchos de municiones de diferentes calibres. Gracias. 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 Gracias.